Muy buenos días, seguimos en Maipú, Mendoza y hoy vamos a conocer algunos de los puntos más particulares de esta zona. Pero lo vamos a hacer de una forma muy peculiar y es que vamos a recorrer Maipú en bici. Así es, hoy nos acercamos hasta Wine & Ride, dispuestos a pedalear para disfrutar de la ciudad de Maipú mientras hacemos algo de ejercicio. Se trata de una empresa de actividades turísticas que te ayuda a organizar tu experiencia al detalle, combinando un paseo al aire libre rodeado de viñedos, olivares y montañas, mientras vas parando en los lugares más relevantes de la ciudad. Nos atendió Héctor con la mejor de las ondas y nos aconsejó meticulosamente para que escojamos el mejor itinerario posible y tengamos una jornada de lujo. Pues resulta que estamos con la empresa de Wine & Ride, que es una empresa de alquiler de bicicletas, pero que además tienen montado todo un mapa turístico aquí por alrededores de Maipú, con bodegas, olivícolas y demás puntos de interés, y eres tú el que seleccionas en el mapa qué lugares quieres visitar. Está súper entretenido y la verdad es que no sé si hemos sido demasiado optimistas, porque nos hemos puesto un recorrido de 22,7 kilómetros, que bueno, a ver qué tal. Estamos ya en la primera parada, que es la Bodega López, que es una bodega que tiene más de 100 años, es de 1898. Vamos a hacer una visita guiada y ahora os seguimos contando. Gracias. 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 Bodegas López es sin duda una visita obligada para cualquier amante del vino que se encuentre en Mendoza. Fue fundada en 1898 por José López Rivas y cuatro generaciones después continúa manteniendo su esencia. Hicimos el tour clásico y conocimos parte de su historia y el proceso de elaboración de sus vinos. Visitamos la zona de lagares, tanques de fermentación y las salas de añejamiento con los grandes toneles y barricas de roble francés y americano. Estamos haciendo el tour clásico que te llevan para dentro de la bodega y te van enseñando las diferentes fases de elaboración del vino, que claramente es como bastante complejo como para que te lo repita ahora. Pero bueno, básicamente ahí están los lagares, toda la parte de la estabilización y después de la fermentación. La guía nos fue explicando cada etapa del proceso de elaboración del vino. Y fue muy interesante ver de cerca cómo se mantienen las técnicas tradicionales y al mismo tiempo cómo se van adoptando nuevas tecnologías para mejorar la calidad del vino. Finalmente llegamos a la sala de degustación. Ahí tuvimos la oportunidad de probar algunos vinos de la casa y junto con la explicación de la guía pudimos empezar a aprender e identificar los distintos matices. Tenemos por aquí esta línea Casona López, es un Malbec cosecha 2022 que tiene de 6 a 9 meses en roble francés. Los tintos se prefieren a una temperatura de 14-16 grados. Los blancos se prefieren más fríos porque el frío resalta el aroma y el sabor. En cambio, si un tinto lo tenemos muy frío, nos va a tapar este sabor y aroma. Así que por eso es que tenemos una temperatura diferente para el consumo de nuestros vinos. Aquí vamos a anotar los colores característicos del tinto, rojo, bordón. Y lo más característico del Malbec es que encontremos también algunos colores más violetas. Este es como un rojo rubín, van a ver que se ve un brillo, es un color bastante vibrante. Al centro ya es un poquito más oscuro. Pero estas son las características de un vino tinto joven, ya que con el paso del tiempo los tintos se van haciendo un poco más oscuros. Van a notar un aroma frutado, pero destaca mucho un aroma un poco bastante intenso, algo de alcohol, que esto es característico también en los tintos más jóvenes. ¿Qué tal el sabor? ¿Sensaciones en boca? ¿Les pareció suave, fuerte? Suave. Intermedio, suave por allá, por acá, intermedio. Bueno, finalizamos la visita a la bodega López, nos vamos hacia el siguiente destino. Me encanta el tema del mapa, por supuesto. Yo sé que todos estáis pensando que estoy feliz con mi mapa, así que me han encargado a mí la tarea del mapa, aquí nuestros amigos. Que bueno, no lo comentamos, pero ya visteis que estamos con Wally y Mecha, bebiendo que pinta nuevamente. Y ahora nos vamos a tomar otra copita de vino a Back & Friends, que es una vinoteca. ¡Suscríbete! Segunda parada, estamos en Back & Friends, que capaz que esto les suena del primer video por acá, por Maipú, donde nos tomamos el primer vinito de todo Mendoza. Pues ahora repetimos, es la segunda parada y de aquí sí que para la siguiente, que es donde vamos a comer, hay bastante tramo. Yo lo estoy pensando todo el día, llevo pensando en este tramo todo el tiempo. Pero primero vamos a tomarnos aquí un vinito y después ya vemos, a ver cómo gestionamos el trayecto de este. ¡Suscríbete! 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 Primera etapa del tour completada, nos vamos hacia Bodega Esencia, que es donde vamos a degustar un rico almuerzo, también con vino, por supuesto. A ver qué tal es el nubito. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, tiras de asado del plato principal y de entrada una empanadita de carne. Llegar a la bodega Esencia tras esta mañana de pedaleo fue cruzar las puertas del cielo. La bici nos había abierto el apetito y el menú que nos ofrecieron nos supo a gloria. Arrancamos con una picadita exquisita, seguida de unas empanadas caseras y de broche le metimos unas tiras de asado con papas a la provenzal. Por supuesto, todo esto acompañado de excelentes vinos mendocinos. Bien chicos, este es Gran Pueblo Argentino, es el vino del principal. Es un vino el cual es homenaje al mundial, ¿bien? Por eso se utilizaron tres uvas francesas en iguales cantidades para la perfecta combinación y la creación de este vino, ¿bien? Es un vino joven que no pasa por barricas y en la contraetiqueta tenemos a Messi, los laureles, las tres estrellas y una parte de la canción más cantada del mundial que dice no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Bien, se utilizó Malbec, Bonarda y Cabernet Sauvignon. Qué bueno, me encantó, qué bueno, sí, encima de la uva francesa. Uva francesa. Estamos comiendo muchísimo, en serio, y bebiendo también, proba, catando, tampoco sin sobrepasarlos, ¿no? Pero las vistas aquí, con todos los viñedos y tal, la verdad es que el sitio está espectacular, muy buena opción aquí la bodega sienta. Estamos pasando de 10. Lo que vamos aprendiendo es, vista, olfato y gusto. Hay que ver el color, poniendo como la mano así para que no se te engañen. Después, oxigenarlo, olerlo, ahí ya tendría que decir el experto a qué huele. Y después, el sabor en poco. Uy, el vinito. Yo no sé cómo vamos a volver ahora. No, no tengo idea. Va a estar difícil. Hemos tomado un poquito, pero además es mucho tiempo de viaje. Sí, sí, hay que pedalear. Muchos kilómetros. Comimos riquísimo, la verdad que me encantó. Espectacular. Y ahora vamos a tomar ahí un poquito el aire. Mirá la parra. Es una pena que en esta época llegamos cuando las parras ya están secas, ¿no? Claro. Pero un campo hermoso tienen acá, una recepción espectacular. ¿Y te gustó la experiencia? Está muy buena, la verdad. Y encima el día acompaña. No, no parece mentira que sea invierno. Está todo el mundo en la terraza, hace solcito. Es que todo el mundo también está calentito con los vinos. Claro. Así que, nada, la verdad es que está espectacular y todavía continúa. ¿Dónde vamos ahora? La olivícola, ¿no? Ahora vamos a la olivícola y después hay otra parada en el Il Mercato. Il Mercato. Ahí se come. Nos van a dar un heladito y un alfajor. Ahí está el postre. Ahí está el postre. Y ya se acabó. Espectacular. La verdad es que esta excursión está muy buena, ¿eh? ¿Verdad? Está muy linda. Lo estaba pensando, que es como muy característica, ¿no? De la zona. O sea, te da en el mismo día para recorrer. Porque aparte hay muchas opciones. Estas son las que nosotros escogimos. Pero te dan como una lista y tú escoges cómo dividirte el día y a qué lugares ir, ¿no? Es flexible al final. Sí. Evidentemente te aconsejan y te indican, ¿no? Cuáles son las mejores opciones. Y también a nivel de tiempo. Pero está muy bien. Sí. Y a pesar de que empieza en el centro, la senda peatonal está muy bien. Perfectamente respetable y separada con los coches. Está muy fácil. O sea, que si te da respeto la bicicleta, eso no es un problema. Y al toque estás fuera de la ciudad y ya estás en pleno campo. Más distendido. Más distendido. La verdad que sí. Más distendido. Bueno, llegamos a la olivícola Lahur. Vamos a catar aceites ricos. Ahora costó, ¿eh? Venir hasta aquí. Ya nos estaban empezando a temblar las piernas. La olivícola Lahur es una de las olivícolas más antiguas y prestigiosas de Argentina. Fundada en 1889 por Francisco Lahur. Esta olivícola ha sido galardonada en varias ocasiones en los premios Evo, Extra Virgin Olive Oil. Un reconocimiento otorgado a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, reafirmando su compromiso con la calidad y la excelencia en la producción de aceite de oliva virgen extra. El recorrido por las instalaciones empieza en la Achetaya, donde producen los vinagres. Allí nos explicaron las diferencias en la producción de los distintos vinagres y nos contaron cómo el vinagre balsámico tradicional de Módena utiliza mosto de uva cocido, mientras que otros vinagres usan vino, sidra u otros líquidos fermentados. También nos explicaron cómo la tradición de iniciar una batería de barriles de vinagre balsámico en el nacimiento de una hija es una costumbre transmitida de generación en generación en la región de la Emilia Romagna, en Italia. Cuando nace una hija, se llena el primer barril con mosto cocido. Cada año se transfiere la mitad del vinagre a barriles más pequeños, creando un proceso de envejecimiento que puede durar de 12 a 25 años e incluso más. La idea es que al alcanzar la mayoría de edad, el vinagre se presenta como un regalo especial y además era parte de la dote al casarse, ya que se pensaba que traería buena fortuna y fecundidad al nuevo matrimonio. Luego pasamos a la planta de producción, donde observamos el proceso de extracción en frío y nos explicaron cómo hasta hace solamente 30 años seguían utilizando las prensas tradicionales para la extracción del aceite. Preparaban la pasta en la rueda de piedra, la iban colocando en capachos y los apilaban en la prensa para extraer el aceite por presión. Y con ayuda principalmente de ganado vacuno, estos giraban y se trituraban con piel carosa. Se obtenía una pasta que se colocaba aquí. Esto se denomina capacho, es una especie de alambre galvanizado y actuaba de filtro. Entonces, se obtenía la pasta, se colocaba aquí arriba y luego el capacho se llevaba en esos carros que pueden ver allí, donde los apilaban. De manera que quedara uno arriba del otro, capacho y pasta, capacho y pasta, así hasta completar todo el carro. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora nos vinimos a la parte de degustación. Ya nos enseñaron cómo se hace el achetato, que le llaman aquí, que es el vinagre balsámico de Módena, con el método de Módena. También nos explicaron cómo hacen todo el prensado, cómo se hacía el prensado en frío de las olivas para conseguir los aceites. Hasta 1998 hacían esa técnica y después nos explicaron también ahora la técnica más industrial que se utiliza. Y ahora vamos a probar con los distintos aceites, que es la parte que más nos gusta a todos. Y así terminamos la visita en la sala de catas, donde probamos diferentes variedades de aceite laur, aprendimos a distinguir los matices y apreciar las características únicas de cada aceite, cerrando una experiencia súper completa. Bueno, arrancamos, dejamos atrás la olivícola laur, estuvo todo muy rico, muy bueno e interesante, además, la visita guiada. Pero vamos a meterle pata, ya está cayendo el atardecer, tenemos que devolver las bicis, son como las 6 y tenemos media horita hasta llegar al lugar. Así que va a ser una pedaleada más interesante que la ida. Vamos a meterle. Estamos pasando una de las subidas más potentes del paseo, ya nos habían advertido de esto, está a punto de acabar, pero dejó el grupo partido en 3. Yo estoy por acá, ancha, a 50 metros por atrás, después allá tenemos a los chicos, un poquito por delante, nada. Nos partió porque está dura de verdad, y encima con la comida y el vinito que nos metimos, ahora cuesta un montón. Pero ya casi vemos el punto de inflexión ahí arriba, que después de ahí, dijeron, en teoría es todo bajada. Bueno, llegamos a la quinta y última parada del día. Estamos en Il Mercato, eso es como un complejo, un patio gastronómico. Exacto, y aquí nos han dado una degustación de un alfajor de entre dos, que al parecer es bastante reconocido por esta zona. Y creo que también tenemos la degustación de algún helado, ¿no? Un heladito, parece. Un heladito. Y ya es la última parada, que por cierto, menudas cuestas, ahora al final, yo estoy que me tiemblan las piernas, que no me voy a mover en 3 días. O sea, para que haya aquí transparencia, ¿no? De la situación. Sí, no, la vuelta cansó mucho, ¿no? No estábamos preparados físicamente para esto, pero se habían unas vistas espectaculares, valió la pena, pero es verdad que duele mucho. Sí, sí, la verdad es que nos pasamos un poco, porque claro, estas cinco paradas eran 22 kilómetros y se nota. Pero es cierto que las paradas en realidad puedes seleccionarlas, puedes hablarlo con los chicos y te van indicando y te van haciendo el cálculo de los kilómetros. O sea, nosotros nos fuimos ahí a los 22, pero bueno, hay otras opciones, digamos. Sí, de todas maneras, totalmente recomendable. No está mal para la van life tan sedentaria que tenemos, meterle un poco de ejercicio, ¿no? Y convertirse en unos viajeros más deportistas, decíamos, porque la verdad que nos mató. Totalmente. Así que bueno, vamos a disfrutar un poquito del dulce y dar una vuelta, porque está bien lindo, ¿eh? Bueno, miren lo que acaba de pasar. Recién entramos al mercado y empezamos a chupiar un poquito los puestos y me encontré quinotos. ¿Quinotos? Que de verdad, le estaba justo contando a Ángel el otro día, ¿te acordás? Sí. Que desde hacía 22 años que no probaba un quinoto y creo que vos nunca lo habías probado. No. Bueno, de hecho, la señora nos estaba explicando un poco, le estaba explicando a Ángel que ese sabor entre un limón, una naranja, pero un pequeñito, bien condensado, ácido, pero dulce también. A ver probar. Espectacular. Así que nos compramos medio kilito. Mil seiscientos pesos. Me encantado. Está buenísimo. O sea, por mi cara no se interpretaría que está bueno, pero está muy rico. Toma, pruébalos. A ver si te gusta. Yo creo que te va a gustar. ¿Pero así tal cual? Así tal cual, con cascar, mandale, todo. Tal cual. Es suertísimo. ¿Te gustó? Es súper ácido. Es súper ácido. ¿Pero te gustó? Pero la piel... Es como que es ácido lo de dentro, pero la piel es dulzona. Sí. ¿Viste que es como medio camino entre un limón y una naranja, algo raro? O sea, cuando lo muerdes, te viene todo el ácido de golpe, pero después la piel suaviza. Qué cosa más rara. Nunca lo habéis probado. ¿En España habrá? ¿Ustedes saben si es solo de Argentina, Sudamérica, los quinotos, o hay en España también? Nunca lo había visto ni oído. No sé, a mí me vino un flash, un recuerdo de la infancia, los quinotos, espectaculares. Acá tenemos medio kilito para mandarle, así que qué lindo. Bueno, le robamos la cámara a los chicos para decirles que, por favor, se suscriban a este canal maravilloso. Vayan a suscribirse, que queda muy poquito para que los chicos, nuestros amigos, lleguen a 20.000 suscriptores. Y se lo merecen porque se la pasan inaugurando y hacen unos videos súper hermosos. Así que, si están viendo este video, vayan a suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué acabas de decir? Algo que podría comer, ¿no? Porque no, bueno, ya sabemos. Una cantidad reducida. Tiene que ser poquita, porque si no, se pudre todo. Un súper cusquiño. Un chiquitito. Un chiquitito. Bueno, y acá, comiendo unos quinotos, vamos a ir concluyendo el día que estuvo espectacular, la verdad. Sí, de aquí ya vamos a devolver las bicis. Estamos, yo creo, como a menos de un kilómetro y ya va tocando cerrar el día porque estamos derrotados. Pero bueno, la verdad es que súper guay la experiencia. Muy recomendable para quien quiera venir aquí a la zona de Maipú, porque en el mismo día haces distintas actividades. No se hace monótono. Es divertido. Sí, puedes escoger el itinerario que mejor te convenga, ¿no? Para no estar 22 kilómetros bicicleteando como nosotros. No, pero te resulta una actividad divertida. Le mete de pila a lo físico, que nosotros estamos bastante estancados. Sí. Empezamos a degustar las primeras bodegas. Exacto. Genial. La olivícola, la comida estuvo espectacular. Bueno, la verdad es que un día de diez que cerramos aquí, en estos primeros pasos que estamos dando por la provincia de Mendoza. No os olvidéis de ir dejando en comentarios qué imprescindibles tenemos que seguir conociendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.